Hola amigos de The Team, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y hoy vengo a hablarte del desarrollo web, esta disciplina que nació allá en los años 90 y que en sus inicios requería de un webmaster. Prácticamente un webmaster era todo lo que se necesitaba. Hoy por hoy es imposible pensar que una sola persona esté detrás de un proyecto web. Si bien es cierto que una sola persona podría instalar un WordPress, ponerle una plantilla y ya tendría una web, pues seamos conscientes que un proyecto grande e importante no es eso, ¿no? También un frontend podría traerse los datos de una API, usar un framework como Bootstrap o Foundation para darle el diseño, usar algo como Firebase tal vez para el despliegue y seguiría siendo una sola persona. Pero nuevamente una empresa importante, un gran proyecto no lo hace una sola persona. Es mejor tener especialistas en cada área. Así que hoy quiero hablarte de cuáles son estos especialistas, ¿no? Es una duda muy común, ¿cuántas personas necesito para desarrollar un proyecto web? ¿1, 2, 3, 20, 50? ¿Cuántas? ¿Y cuáles son los roles que deben desempeñar? Antes de ir a estos roles quiero contarte que no hay una regla definida, no hay una guía, no hay una ley que diga que estos deben ser los roles. Es muy variable, va a depender del proyecto, va a depender del presupuesto. Por ejemplo, por presupuesto podemos omitir algún rol. Es más, podemos hacer que una persona haga dos o tres roles si no tenemos el presupuesto. Y viceversa, si un proyecto tiene el presupuesto podemos llegar a un nivel de especialización tan profundo que podemos hacer que un rol se divide en dos o tres según el tipo de especialidad. Así que sin ningún orden en particular vamos a ver los roles más comunes del desarrollo web. En primer lugar, esto es sin ningún orden en particular y tampoco es una secuencia. Es decir, no significa que las etapas vayan una, después la otra, después la otra, que un profesional tenga que esperar a la anterior. No necesariamente, todo depende del proyecto. Muchos roles van trabajando en paralelo. Así que esto es sin ningún orden en particular. En primer lugar, el UX Designer o UX UI Designer como también acostumbran llamar. Aunque UX y UI no es lo mismo. Pero partamos del comienzo. UX es User Experience. De ahí viene la U y la X. Esta es una disciplina que se encarga de que el sitio sea usable, el sitio corresponda a las expectativas del usuario, que la experiencia del usuario en el sitio sea agradable. Y por ejemplo, una tarea importante aquí es el flujo de usuario, que es la cantidad de pasos, la secuencia que debe seguir un usuario para realizar una tarea. Ejemplo, ¿cuál es el flujo para que un usuario se suscriba Premium a Edithim o compre un curso? Entonces nosotros tenemos que diseñar ese flujo. Puede llegar, por ejemplo, al Home y luego ir a la página de Premium y luego pulsar en el botón de suscribirse. Y luego ese botón tendrá una condicional. ¿Este usuario ha iniciado sesión o no? Si ha iniciado sesión, lo mandan al carrito. Si no ha iniciado sesión, hay que preguntar si tiene cuenta o no tiene cuenta. Si no tiene cuenta, tiene que crearse una, etc. Los flujos de usuario son muy importantes porque si están mal diseñados, el usuario se pierde en el camino y no completa la operación. Y no completar la operación significa que la empresa pierde dinero, obviamente. Ahora bien, ¿dónde viene el tema de la UI? La UI es la interfaz del usuario. No es lo mismo que User Experience, aunque digamos que la UI es una parte, es un componente de todo lo que es UX, que es un gran paraguas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos diseñar perfecto el flujo de usuario. Pero tal vez en la UI hay algún componente que no se ve bien, que es confuso, un botón que no parece botón, entonces el usuario no le da clic. Entonces, miren cómo está profundamente ligada la UI con la UI. Pero técnicamente hablando, la UI es toda la interfaz. Diseñar la interfaz en programas tipo Sketch, Figma, Adobe Z, hasta Photoshop incluso, o papel y lápiz, como quieran. El siguiente rol es el web designer o diseñador web, o podemos llamarlo en español maquetador. Él se encarga de coger los mockups que ha diseñado el UI designer en Adobe XD, digamos, y llevarlos a código HTML y CSS. En algún momento tal vez tenga que agregar algo de JavaScript para algún efecto interesante que no pueda lograrlo con CSS. Así que es recomendable que sepa un poco de JavaScript también. Para el responsive web design, por ejemplo, hay soluciones que son imposibles de lograr con CSS y se requiere JavaScript. Pero esta persona se encarga de llevar ese diseño a código, pero no está orientado específicamente a la interacción, a la lógica del lado del cliente. Ese es otro rol llamado front-end developer o programador front-end. Él se encarga de toda la lógica del lado del cliente. ¿Qué cosa es el lado del cliente? El lado del usuario. Por ejemplo, cuando tú entras a la web de Editing, pues, haces clic en ingresar, ese botón te abre un formulario donde tú pones tu usuario y tu contraseña, esos datos que tú llenes se envían al servidor, se recibe la respuesta del servidor, según la respuesta del servidor se muestra un mensaje u otro. Entonces, toda esa lógica la desarrolla el front-end developer, no el diseñador web. El front-end developer se olvida de colores, de tipografías, de márgenes, de response y web design para concentrarse en la lógica, mientras que el web designer hace toda esa parte. Obviamente, según el proyecto, es muy común que el front-end developer haga también roles de web designer. Repito, todo depende del presupuesto, del equipo, etc. El front-end trabaja con datos. Acabamos de decir que el front-end le envía, por ejemplo, la data de login al servidor y espera la respuesta del servidor. Por lo tanto, en el servidor también hay un profesional trabajando, que es el backend developer. El backend hace toda la lógica del lado del servidor. Es más, toda la seguridad está en la parte del servidor. Porque, por ejemplo, si tú haces seguridad en el lado del cliente, por ejemplo, validas un campo en el lado del cliente, una persona con relativos conocimientos podría modificar esa validación desde el inspector del mismo navegador. Por eso, se le agrega también validación del lado del servidor, que es muchísimo más segura. La lógica en el servidor también se encarga de comunicarse con las bases de datos para recuperar la información que luego se le envía al front-end. El quinto rol es el DBA, Database Administrator. El Database Administrator lo que hace es diseñar las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son grandes almacenes de información. Vamos a suponer que en Editing tenemos 50.000 estudiantes. Entonces, necesitamos guardar los datos de esos 50.000 estudiantes. Pero no bastan sus datos, nombre, apellido. Necesitamos saber cuándo fue la última vez que iniciaron sesión. Necesitamos saber cuáles son los cursos que ellos ven más para saber cuáles son los cursos más demandados. Necesitamos saber las calificaciones que ellos pusieron a los cursos para saber cuáles son los cursos con mejores calificaciones, etc. Entonces, en una aplicación, la data es fundamental. Porque a partir de los datos, se toman las decisiones. Y una base de datos bien diseñada permite que un proyecto sea escalable. Por eso es que lo primero que hace un DBA es diseñar, incluso en lápiz y papel, la base de datos antes de ponerse a hacer código. Repito, una base de datos mal diseñada va a hacer que cuando el proyecto crezca, haya que cambiar muchas cosas. Y esas cosas arrastrarían a backend, arrastrarían a frontend. Sería un caos total. Nuevamente, así como el frontend y el webdesigner se pueden juntar en un solo rol en proyectos más pequeños, también suele hacerse lo mismo con el backend y el DBA, juntarlos en un solo rol en proyectos más pequeños. Lo ideal es que estén separados. El sexto rol es el arquitecto cloud. Hoy por hoy, el cloud computing prácticamente está en todo. Hace unos años era como algo novedoso, pero ahora está en todo. El cloud computing no es lo mismo que un VPS, no es lo mismo que un hosting. Es algo mucho más grande. El cloud computing no es la computadora de otra persona. Suelo escuchar ese mito en las redes o verlo por ahí. Y no, no es verdad. El cloud computing es mucho más grande. Es imposible que sea la computadora de otra persona. ¿Qué hace un arquitecto cloud? Esta persona analiza el proyecto para definir los requerimientos de hardware, de infraestructura que va a necesitar este proyecto para funcionar en producción. Por ejemplo, si es un proyecto que nosotros sabemos que va a tener 10 usuarios al día, pues no requiere mucha máquina, mucho fierro, como se dice en la jerga. Pero si es un proyecto gigante, el arquitecto cloud va a saber qué requerimientos de base de datos necesita, qué requerimientos de almacenamiento, qué requerimientos de balanceamiento de carga, los certificados SSL, etc. Entonces, él diseña e implementa toda esa infraestructura en cloud y luego se encarga de mandar el proyecto a producción. Y el último rol, recuerden que estamos hablando de los roles, digamos, más comunes del desarrollo web. Pueden haber muchísimos más entre ellos. Es el QA o Quality Assurance o Control de Calidad, que sería un profesional que se encarga de estar probando. Es algo más que un tester. Un tester solamente prueba si algo falla y lo reporta. En cambio, un QA va un paso más allá porque ve mejoras también en el proyecto. Qué cosas podrían, que no están fallando, pero podrían mejorarse documentando estos procesos para que en el futuro las cosas mejoren o los errores que ocurrieron antes no vuelvan a ocurrir. Entonces, un QA no está esperando al final del proyecto, sino que en todas las etapas está haciendo las pruebas necesarias para asegurarse del control de calidad. Y como te decía, estos no son los únicos roles. Me gustaría mucho que me cuentes en los comentarios si hay más roles en tu trabajo, en la empresa donde tú estás laborando, en el proyecto que tú estás haciendo, para saber qué otros roles más piden las empresas. O tal vez hay menos roles. O dime cuántos roles han juntado en tu equipo. Tal vez el backend es a la vez Fronen, a la vez EVA y a la vez Arquitecto Cloud. No sé, cuéntame en los comentarios. Y qué rol cumples tú. Y si no estás cumpliendo ningún rol porque todavía estás estudiando, según lo que te he contado, ¿qué rol te gustaría desempeñar? Esta es una duda muy común. La web es tan grande que a veces uno no sabe por qué camino irse. Así que espero mucho que este video te haya ayudado a entender cómo funciona este mundo de la web. Cuáles son los roles, cuáles son las profesiones que se esperan. Y antes de cerrar, me gustaría dejarte un bonus. Dos profesionales que no he mencionado porque estrictamente hablando, no forman parte de la creación del proyecto, sino que esperan a que el proyecto más o menos esté para entrar. Pero son muy importantes realmente. Número uno, el profesional en marketing digital. Este profesional es muy importante porque se encarga de promocionar el proyecto, de ver cosas como analitis, cosas como SEO, cosas como campañas en redes sociales o campañas en buscadores. Es muy importante porque no basta con que el proyecto esté bien hecho. Si nadie lo conoce, pues de nada sirve. Y el otro profesional es el creador de contenidos. Un proyecto web necesita contenidos. Desde un copywriter que hace textos creativos que te llamen la atención, que tú llegues y ves un texto que te captura o que te explica bien de qué se trata el proyecto. ¿Quién no ha entrado a una página donde no entiende de qué se trata esto? Y dice, no entiendo. Es porque no ha habido un buen redactor escribiendo los textos para explicar bien de qué se trata. También ilustradores que dibujen gráficos, dibujen personajes, que se estilan mucho en la web moderna. Fotógrafos, por ejemplo, para el tema de sacarle fotos al equipo, a las oficinas, a los productos y ponerlos en la página web. Entonces los creadores de contenidos son muy importantes también para el desarrollo web. Técnicamente no son web porque no hacen código, no participan en todo el proceso, pero son fundamentales. O sea, sin ellos también los proyectos web quedan a medias. Entonces eso sí es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Estoy seguro que sí porque esa es una de las dudas más comunes de todos los estudiantes. Conocer cuáles son los roles. Entonces si te ha gustado, por favor comparte ese video para que más gente se entere de cuáles son los roles. Compártelo con tus compañeros de la universidad, con tus compañeros de la oficina, con tu jefe, incluso si tu jefe te dice que tú debes hacer back-end, front-end, DBA y no sé cuántas cosas más. Dile, mire jefe, mire, no puedo hacer tantas cosas yo solo. Seguramente te va a prestar atención. Bueno, eso es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Álvaro Felipe y hasta la próxima. Chao, chao.